Jorge Muñoz Franco, director de la Policía Municipal de Zacatecas, informó que se abrió una investigación sobre los hechos ocurridos al mediodía del pasado martes sobre los atacantes en la plazuela del BIVAC. La Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas es la encargada de darle seguimiento al caso, por lo que ya trabajan en ello. Muñoz Franco señaló que el joven fallecido estaba siendo perseguido junto con su hermano por los dos presuntos culpables, que se pueden observar en las cámaras de vigilancia del Centro Histórico de la Ciudad, por las cuales se monitoreó y se detectó el momento en el que abordan una camioneta Toyota RAV4 color rojo, con solo una placa de circulación, la cual fue verificada en plataforma arrojando que pertenecía a un vehículo Mercury, con lo que eso corroboró que la placa fue sobrepuesta. Este muchacho lo que te puedo decir es que vivía en Jardines de Sauceda, bueno, no precisamente en la parada, unos metros, por lo que es BIVAC para usar Bicentenario en esa parte.